CABLES FOTOVOLTAICOS Hola buenas, soy Jorge Fuentes, alumno de eficiencia energética y energía solar térmica en Salesiano Oscar Banchet, de primer curso, y os voy a hablar sobre los cables fotovoltaicos. Los cables fotovoltaicos están compuestos por un conductor de cobre electrolítico estañado que asegura la correcta conductividad. Los cables tienen un aislamiento sobre el conductor para evitar fugas de corrientes, como vemos en la imagen. Las condiciones ambientales y climáticas o los contactos con agentes agresivos son las causas principales que limitan la vida de un cable. En TOC Cable, el proceso de producción de las capas semiconductoras y del aislamiento se realiza por el proceso de triple extrusión, que es la más avanzada en la actualidad. En las protecciones eléctricas, también de mismas pantallas, como vemos en la imagen, aislan las señales que circulan por el cable de posibles interferencias externas. Además, tienen un relleno que tiene por función ocupar los espacios vacíos dejados en los cables de los conductores aislados. Los cables diseños con armaduras metálicas disponen de una capa extruida que, colocada sobre el relleno, protege a los aislamientos de posibles interacciones con las masas metálicas. Las protecciones mecánicas, denominadas armaduras, protegen el cable de agresiones externas, como golpes, ataques de roedores, tracción, etc. Las armaduras se fabrican en acero o aluminio. Los cables suelen llevar un recubrimiento polimétrico exterior para su protección, denominada cubierta exterior. Unos ejemplos pueden ser estas dos imágenes. Los cables solares o fotovoltaicos son un elemento indispensable en la instalación fotovoltaica. Piensa en grandes instalaciones como en huertas solares o en instalaciones de menor dimensión como sistemas fotovoltaicos domésticos. En las grandes huertas solares se transforma directamente en la energía del sol en energía eléctrica. Son cables aptos para uso bajo en temperaturas elevadas y todo tipo de condiciones climáticas. El volumen de cables en este tipo de instalaciones es muy alto, con lo que es fundamental el uso de los cables adecuados y con las máximas prestaciones. El cable TopSolar PVH1Z2Z2K ha sido específicamente diseñado para soportar las condiciones más exigentes entre los paneles y la red de BT en corriente continua y instalación solar. El cable está formado a partir de un conductor de cobre estañado, un aislamiento libre de halógenos y cubierta de goma libre de halógenos. En el apartado de instalaciones en huertas solares hay una amplia gama de cables. Está el TopFlex HO7VK que sepa conectar a tierra todas las estructuras de los paneles. Después está el PowerFlex RVK para todos los sistemas de CCTV y alimentación de los motores de los strikers. Y por último está el cable FUTP categoría 6 y cables de fibra óptica, monomodo y multimodo. Después están los cables fotovoltaicos para instalaciones solares domésticas. El cable TopSolar PVH1Z2Z2K es sin duda el cable más adecuado por la instalación fotovoltaica doméstica, ya sea por sus excelentes prestaciones eléctricas fotovoltaicas y su flexibilidad extrema, porque es un cable solar libre de halógenos, porque tiene la certificación TVIN y porque tiene una vida útil de 30 años a 90 grados. Hola buenas, soy Jorge Fuentes, alumno de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica en Salesianos Carabanchel en el primer curso y os voy a hablar sobre una calculadora de secciones de cables eléctricos, en el que nos va a calcular cuánta caída vamos a tener de voltios dependiendo de los cables y de la placa que tengamos. Vamos a calcular los paneles fotovoltaicos en el que se conectan a la caja de conexiones donde se ordenan los cables y llegan a un regulador y el regulador lo manda al inversor cambiando la corriente para poder saltarse a las baterías. Yo tengo aquí unas fotos en el que teniendo una placa tengo unos datos en el que voy a usar los máximos para tener asegurada que no tengamos ningún problema en un futuro. Aquí pone que necesitamos 45 voltios de máxima, por lo cual lo vamos a poner en todas las secciones de los cables para que puedan aguantarlos y de amperios tenemos 5,56, por lo cual lo vamos a poner donde los amperios. Ahora vamos a necesitar la longitud de los cables de cada sección, por lo cual la primera que es desde las paneles hasta la caja de conexiones, bueno sin regulador, necesitamos medir desde aquí que empezamos, lo medimos todo esto dando 5,90 y llegamos hasta aquí y lo sumamos también esta longitud que da 9,30 por lo cual 9,30 más los 5,90 de antes nos da 15,2, por lo cual lo vamos a poner en la primera sección 15,2 luego llegamos a la caja de conexiones que lo tenemos aquí y en mi sección pasan por aquí y pasan por encima de una puerta y llegan al regulador que lo tenemos aquí. Esto más o menos son 3 metros por lo cual también, por lo cual voy a poner 3 metros luego tengo del regulador al inversor, imaginemos que está conectado al inversor en el esquema y pasa por aquí el cable verdecito y llega al inversor que también le vamos a poner unos 3 metros, aunque nos sobre. Luego el N4 que es del inversor a las baterías yo no tengo en este esquema un cable hacia las baterías pero si imaginemos que están metidas en la pared para ahorrar el espacio vamos a poner 2 metros por lo cual habiendo metido todas estas medidas nos da una caída real del 1,5% como te hemos explicado aquí, tenemos las líneas en las que tenemos 4 secciones de cables en las que llegan de los paneles a la coja de conexiones de al regulador, luego al inversor y luego a las baterías luego tenemos la longitud que son los metros que hemos medido en la calculadora de pérdidas luego tenemos la corriente, medida en emperios que circulará por la línea luego tenemos la tensión, voltaje, línea luego nos hemos calculado las pérdidas que hay que seleccionar las deseadas para el cálculo de caída de tensión en la línea tenemos la sección comercial que muestra la sección de conductores inmediatamente superar el resultado del cálculo y la caída de tensión real que es el dato que necesitábamos que muestra la caída de tensión calculada a partir de la sección comercial del cable a utilizar dando entre todas la caída total que muestra la caída de tensión total y la instalación que es el resultado de la suma de las caídas de cada línea de las secciones de cables aquí tenemos la pérdida recomendada que en la siguiente tabla nos muestra la caída de tensión máxima permitida por cada línea de corriente continua en la instalación y la caída máxima recomendada de cada sección marcada en los paneles al regulador que es de aquí juntando el L1 y el L2 la máxima es 3% y la recomendada es 1% bueno eso nos da 0,6 más 0,3 nos da 0,9 entre estos también nos daría 1% o sea que lo tenemos perfecto luego está el del regulador al acumulador que es del regulador al inversor o acumulador en el que nos recomiendan la máxima 1% y la recomendamos 0,5 tenemos 0,3 así que ni una ni otra está perfecto y luego la batería al inversor que sería el inversor a la batería en nuestro esquema que pasaría aquí y recomiendo 1% la recomiendo 1% también y tenemos 0,2 y y Gracias por ver el video.